Los estudiantes de la capital regresarán a las escuelas el próximo lunes. Garantizar en cada institución el estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias orientadas es una prioridad y en este sentido se ha trabajado intensamente. Los 1.209 centros previstos a abrir en la capital tienen hoy creadas las condiciones con el abasto de agua, la situación, solución de hipoclorito para el lavado de las manos, los pasos podálicos. Se han hecho muchas acciones que todavía aún hoy se trabaja en algunos centros a partir del esfuerzo que ha habido que realizar para la sustitución completa de redes hidrosanitarias a partir de obstrucciones que se encontraban en ellas. La desinfección de superficies y la reorganización de la estructura de las aulas para garantizar el distanciamiento físico son acciones que se han realizado. Unos 806 nuevos grupos se han creado en la educación primaria con este objetivo. El lunes abren todos los centros con las medidas para poder cumplimentar todo el lavado de las manos, el agua en los baños, los pasos podálicos, la solución hipoclorito para el lavado de las manos, la desinfección de las mesas. Una nueva organización escolar que permita el distanciamiento físico entre los estudiantes caracterizará el trabajo en las instituciones. En el caso de la educación primaria y la educación especial que permanecerán el día entero en nuestras instituciones van a tener horarios escalonados de recreo y horarios escalonados en el almuerzo. Y por supuesto los matutinos no están y los estudiantes van a entrar tantas puertas, tenga la escuela, se dividirá la matrícula y entrarán directo a las aulas y ya en las aulas donde se harán las actividades del primer horario de la mañana. En el resto de los niveles educativos estarán escalonados por grupos, por grados, grados que irán en la sesión de la mañana, grados que irán en la sesión de la tarde y esto facilita también el distanciamiento. La Habana dedicará cinco semanas a cerrar el curso 2019-2020. Docentes y directivos se han preparado en los ajustes curriculares necesarios para esta etapa y para el inicio del próximo curso en la capital previsto para el 7 de diciembre. Las instituciones educativas habaneras esperan ya el regreso de los estudiantes. Para cada colectivo docente, velar por la salud y el bienestar de los alumnos y garantizar el aprendizaje serán prioridades. Nosotros en las instituciones, la confianza a los padres de que tenemos todas las medidas creadas y que los profesores y los maestros están preparados para atender a sus hijos, para estar observándolos, para exigir el uso del nasobuco que es importante, pero también desde la familia, desde la casa, debemos también conversar con nuestros hijos para que el llegado a la escuela se protejan también y por supuesto cumplan con todas las medidas que en la escuela vamos a orientar. Reanudará la Habana el curso escolar 2019-2020 el próximo 2 de noviembre. Yusilin Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.